Como todas las estaciones, tienen una vinculación muy cercana con la necesidad de saber sexuar. Cada estación tiene un ritmo, tiene un conocimiento, tiene un qué y un para qué, tiene una fuerza. El día de hoy entra el invierno. Invierno, todo lo que quiere decir IN va hacia adentro. Invierno, te vas a ver hacia adentro. Es una estación donde si pones atención todo empieza a ser más lento, más frío, pero todo empieza a ser más lento. El ritmo empieza a ser completamente diferente. A partir del día de hoy, los días comienzan a ser cada vez un poco más largos y las noches un poco más cortas. Y ahí es donde nuestro cuerpo necesita sintonizarse con esta armonía de la naturaleza para poder entrar en esa energía y poder fluir. La sexualidad tiene muchísimo, muchísimo que ver con la manera en que vivimos, en qué gastamos nuestra energía. La sexualidad, de acuerdo con el taoísmo, durante el invierno, necesita ser una sexualidad realmente cuidada. Y eso es de lo que hablaremos del día de hoy. Después de hacer este ritual, que te agradezco infinitamente el día de hoy, que me acompañes a darle la bienvenida, no solamente al invierno, que no necesitaba mi bienvenida. Pero en el momento en que hacemos un espacio para dar las gracias y subirnos en esa energía, entender qué ritual puedo hacer y qué quiere decir, porque mucha gente piensa que empieza al revés el invierno. Si vienen los días más helados, de hoy al 15 de enero más o menos, son días realmente helados, en febrero baja y vuelve a subir. O sea, tiene también sus ritmos. ¿Por qué? Porque a la hora que todo entra en armonía, un espacio de naturaleza le da espacio al mismo espacio. Es una danza que se tiene. El día de hoy hablaremos de la importancia, pero sobre todo de los beneficios que puede traer en nuestra salud, tomar la energía del invierno, haciéndolo con un ritual. Y después de eso hablaremos cómo vivir el erotismo y la sexualidad de una manera sana, pero también, también entendiendo cómo necesitas esta vez utilizar tu energía. ¿Para qué sirve el invierno en la vida de los amantes? Me acompañas, el hashtag del día de hoy es, como siempre, erotismo funcional. Necesito que esta palabra tenga nueve ceros del lado derecho, de tanta gente que la haya escuchado. El día que hagamos funcional nuestro erotismo, haremos funcional nuestra manera de sentir, de percibir y de gozar, y dejaremos de voltear a ver a los demás, para ver cómo es que ellos gozan y disfrutan, para nosotros ver si vamos bien. Sino a nosotros realmente imponer esta moda en nosotros, para entonces poder compartirnos con los otros. Y es delicioso cuando el otro también se conoce y tú te conoces, esa experiencia de intercambiar la energía del otro erótica, es súper interesante, pero para eso necesitamos conocer nuestra energía erótica. Mándame tus comentarios, por favor. ¿Tú has notado cómo ha cambiado el ritmo de tu vida? ¿Cómo de repente te da un poquito más de cosa levantarte? Hay muchos que me dicen, no Ana, yo me levanto mucho más temprano. Bueno, chécate, obsérvate, obsérvate, porque hoy entra esta fase en donde todo necesita ser lento. Te digo por qué. Porque la energía absoluta, por eso los árboles tienen menos hojas, los que pierden completamente las hojas en lugares muy fríos. Cuanto más frío el lugar, más se reduce la vida de la naturaleza, para poder gestionar su renacer en la primavera. Entonces, nuevamente, ahí está este Pesach, este pase. Y claro, esta vez ocurre dos días después de la luna llena. Y yo te recuerdo que del 15 de diciembre al 31 de diciembre, estamos en una época que los romanos llamaban los Saturninos. Y estos días son los días que se utilizaban, recibías tú un pago, por eso nos dan a Ginaldo, recibías tú un pago para encargarte de hacer aquello que no hiciste suficiente en todo el año. Si no besaste suficiente, por ejemplo, yo no creo haberme dado suficientes masajes ni danzado. ¿Y qué creen que estoy haciendo? Dándome masajes y danzando. Entonces, me estoy llenando de todo aquello que sé que no hice suficiente, es decir, que necesito hacer y recargarme de eso para volver a empezar. Si todo es un comienzo y todo un final, el invierno termina para darle comienzo a la primavera. Y el ritual tiene que ver con eso. Es un ritual nórdico, ¿sí? Y es un ritual, por supuesto, siempre los rituales son paganos, o tienen una idea pagana. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son aquellos que honraban a la naturaleza, que vivían con los ritmos de la naturaleza, pero la parte más importante, conocían el significado de estos. Entonces, se agarraban, el Tao dice, si pasa enfrente de ti un dragón, o sea, una oportunidad, una energía que necesitas, péscate de la cola y quédate con esa energía, que te lleve esa energía. Y la idea de hacer ese ritual el día de hoy es exactamente eso, porque todavía tenemos el año nuevo y te voy a agradecer que me acompañes, pero el día de hoy vamos a hacer esto, de darle la bienvenida al invierno y te voy a explicar cada uno de los elementos y para qué son, porque te recuerdo que cuando tú sabes para qué es algo, le das a esta energía que mueve y conmueve, que mueve y conmueve a mí, cuando yo encuentro el significado, conozco el significado de las cosas, me llena de guau lo que estoy haciendo, no la energía que estoy utilizando. Entonces, el significado, por supuesto, tiene que ver con la naturaleza, con un ritual pagano, que tiene que ver con prepararse. Acuérdate que todos los cambios son una preparación. El invierno tiene que ver con la preparación para que pueda haber una primavera, para que se empiece a ver todo aquello que renace. Y para ello necesitamos fertilizar. Entonces, tomamos ya una rama seca, es decir, que se ofrenda un pedazo de rama seca. En esto yo utilicé un poco de canela, porque entiendo que no todos vivimos en el bosque, entiendo que muchos no estamos saliendo mucho por la situación en la que estamos, pero también entiendo que es súper necesario en estos momentos, como lo estamos viviendo, la importancia de significar las cosas y de darnos espacios para poder entrar en otro tipo de energía, además de la que está ocurriendo, que no podemos cambiar. Pero sí podemos hacer que este espacio se convierta en esa pausa que necesitamos para retomar fuerza. Entonces, como no todos tenemos árboles, no sabemos pedir permiso, a mí se me ocurrió, y lo consulté, y se me dijo que perfectamente bien podíamos hacerlo con canela. Fíjate el pedacito de canela que estoy utilizando. Yo quiero hacer los rituales con ustedes, siempre que me lo permitan, de la manera más sencilla, porque de esta manera lo podemos hacer en casa y no tienes que irte al mercado a comprar cosas. Comúnmente son cosas que tienes en casa y casi todos tenemos canela. Entonces, la madera va a significar exactamente esa transición para preparar la fertilidad, pero todo te recuerdo que es adentro, adentro. Si tú ves a los osos polares, todos los que están viviendo el invierno, durmiendo, lo están haciendo porque gastan muy poca energía y se llenaron de un montón de cosas durante el año para poder dormir y no gastar energía. El ser humano es el único que tiene relaciones sexuales durante el invierno. Ya les platicaré por qué no es tan bueno hacerlo y por qué el resto de la naturaleza no lo hace. Mi hashtag es Erotismo Funcional y estamos hablando de la energía que nos da el invierno en nuestro erotismo y cómo necesitamos aprender a usar nuestra energía. En unos momentos empezamos con nuestro ritual. Lo que vas a necesitar es, si no tienes una cazuela, seguramente tienes papel aluminio. No te compliques. Papel aluminio. Del papel aluminio, por favor, tomas un poco de canela. Yo lo puse muy mono con un moñito porque lo intencioné, pero también puedes ponerlo en pedazos y no hay problema. Vamos a necesitar también un poco de alcohol. Yo aquí lo traigo. Siempre una vela. Es importante y necesaria. Y yo decidí poner un poco de laurel porque a mí el laurel me encanta. Y la combinación es una combinación muy poderosa, muy introspectiva. El aroma es esencialmente, yo siempre he dicho que es ancestral, también por eso se hace aquí el programa, porque es ancestral lo que está ocurriendo. Esto no es algo nuevo, no es una moda. Esto realmente es algo tan ancestral que es parte de nosotros y de nuestros ritmos. Por eso, como amantes, como personas, como personas que nos vayamos, dormimos, todo el tiempo dura, es un poco más, todo es un poco más danzado, todo es más danzado, más largo. Si les gusta la música clásica, escúchense las cuatro estaciones y escuchen a viva el invierno. Es largo, es largo, más crudo. Y así es como necesitamos ser. ¿Cuál es la mejor manera o tu manera o la manera para intencionar algo? ¿Cuál es la manera, mi mejor manera o mi manera de intencionar algo? Es la pregunta que me están haciendo aquí. Lo que pasa es que para mí no es nada más intencionar algo, se dice que la vida de una mujer necesita ser una intención continua. Entonces, yo aprendí a ponerme letreritos. ¿Y cómo se intenciona? Cuanto más intencionas, más estás en esta línea. Es como en un ritual, ¿no? Cuanto más intención y significado le pongas a las cosas, más se pone. Entonces, por ejemplo, yo como intenciono mi día, bueno, para empezar mi día yo me quiero quitar todo lo que no necesito, ¿no? Entonces me baño y en ese bañarme es así como lavo mi cabello, lavo todas las ideas que son nuevas o viejas o pero que traigo yo introyectas que no son mías y que no me ayudan, ¿no? Y así como desenredo mi cabello, desenredo las ideas que todavía no entiendo. Entonces, eso es intencionar. O sea, no te tienes que sentar. Sí, claro, es hermoso. Yo a las cuatro de la mañana cuando tengo oportunidad de hacerlo me levanto a hacer mantras y también intenciono mi día. Pero, ¿cómo? Con la canela. Sí. Por ejemplo, en la canela, si estoy yo diciendo que voy a hacer un ritual en el momento en que empiezo yo a preguntarme qué voy a hacer porque además de que dancé, dancé en la mañana pensando en que qué vamos a hacer. Sí, dije, claro, canela. Porque decía, ¿cómo voy a poder prender un pedazo de madera, de árbol, en una ciudad donde está prohibido hacerlo? Entonces, te repito, siempre es irnos a lo básico. Entonces, la intención es muy simple. Es poner tu corazón y tu intención. Para mí, la intención es también darle una orden a mi cerebro de que a partir de ahora sí van a hacer las cosas. Entonces, yo empezaría con qué es una intención. Y a ti, público, si te está gustando, dime para ti que es intencionar. Pero para mí, intencionar es estar consciente de qué energía le pongo a esto. Entonces, yo he aprendido a levantarme cuando me despierto. Es el día de hoy, a donde quiera que vaya, me aseguro de contribuir en un mundo más amoroso, y más lleno de paz, a donde vaya. Eso, el repetirlo, lo repito en inglés, todos los días ya es una orden para mi cerebro. Entonces, para mí, esta canela, desde el momento en que dije que esto es lo que representa la madera, que la antigüedad se utilizaba para recibir y honrar al invierno, le estoy dando esa energía, es todo lo que necesito y le agradezco. Y le pido que sea parte del ritual del día de hoy, que me honra su existencia, porque según yo, yo en mis creencias, este pedazo de canela hoy cumple su objetivo. Nació para ser utilizado en un ritual por mí el día de hoy, por mí y por ti, con la canela que utilices. No sé si me estoy explicando, si me estoy dando a entender. Y a mí me conmueve imaginarme que no sé qué tuvo que pasar para que esto llegara a mis manos, para que yo lo prenda hoy. para dar la bienvenida al invierno. ¿Qué me hago entender? ¿Tenemos comentarios? No, te han dado muchos saludos del Ecuador. Te dan las gracias por el ritual y por compartir su sabiduría y experiencia. Gracias, gracias a todos ustedes, de verdad. A ver, bueno, saludos de todos lados. Saben que el erotismo no tiene fronteras, eso es hermoso. Así es de que, si podemos meter el erotismo, yo te recuerdo que el erotismo no es un desnudo, es la manera en que vives el desnudo, parte importante. Entonces, vamos a seguir con el ritual para que entiendan esto de por qué y para qué hacer las cosas. La madera, un poco de alcohol, yo pongo un poco de laurel, y mientras lo voy haciendo, voy pidiendo permiso a este lugar que antes de entrar lo hice. Primero doy gracias por estar aquí, si me acompañas. Y luego pido permiso para poder, en este espacio con ustedes, gracias a ustedes, hacer un pequeño ritual en el cual simboliza este tronco todo lo que he vivido este año. Yo en este momento no le estoy pudiendo poner toda la energía, pero sí puedo decir las muertes de mis amistades, lo que no pasó, todo aquello que tal vez me frustraba, todo aquello que no me funciona, todo aquello que ya no voy a utilizar. Entonces, y luego es lo que representa. En la antigüedad, ese pedazo de madera grande se quemaba toda la noche. Imagínate el tamaño que era para que toda la noche se estuviera quemando. ¿Ok? Claro, se bendecía y se decía que ahí estaba toda la energía de todo el año, de todo lo que nos había pasado, de todo lo que agradecíamos. ¿Sí? Y ellos ya tenían una fogata, entonces era un poco más fácil, ¿no? si hay niños estoy intencionando esta tabela que es la que nos ha acompañado en todos los rituales para que nuestras intenciones encuentren la luz. ¿Ok? Decíamos que la madera la echamos, que es lo que significa, más bien más bien que significa todo lo que necesitamos deshacernos del terminar con ello, ¿no? Porque el día 31 es un ritual increíble que no se lo pueden perder pero se los platico después. ¿Y qué estoy haciendo? Yo lo quemo, le pongo luz, ¿sí? Y esto que está ocurriendo en este momento que se está quemando porque claro, también le di las gracias a Laurel y le pedí que fuera parte de este ritual. ¿Ok? Si se calienta mucho puedes poner un paño y yo te invito a que sea de color amarillo. ¿Por qué? Porque les recuerdo que nosotros somos tradiciones, somos culturas solares. Entonces, cuando el sol renace, cuando el sol renace, por supuesto que es alegría para todos, ¿no? El dios sol. Entonces, entendamos bien el significado para poderlo poner en nuestra vida y sentirlo. Ah, entonces es una energía en donde empiezo a crear. ¿Por qué crees que son los propósitos de Año Nuevo? El Año Nuevo ni siquiera era en Diciembre, eso se los cuento otro día. Pero no, era exactamente, está acabando una época que sí puedo hacer, son 12 uvas, como 12 meses, como 12 cosas, ¿sí? Todo tiene una significación. Entonces, esto se va quemando y mientras se va quemando, bueno, la gente danzaba, yo te invito a que solamente huelas, ¿no? A mí, además de que me encanta la canela como huele, ¿no? Y a mí me parece que en la naturaleza no se puede mejorar en nada, pero el poner un poco de la canela con el viento que está, todo se convierte en algo muy personal. El calorcito es algo muy, muy, muy simbólico de estas fechas. ¿Por qué? Porque le prendías, cada vez que se prendía una chimenea también se intencionaba. ¿Por qué? Porque en la chimenea quedaba lo mismo que va a quedar aquí, cenizas. se transformó una cosa grande, se transforma y queda en cenizas. Estas cenizas se están representando todo lo que ya no me funciona o todo lo que no quise, pero tampoco puedo borrar mi pasado. Entonces, ¿para qué se usaban estas cenizas? Para fertilizar la tierra. Entonces, la intención es que todo aquello que a mí me vendría pesando como un pedazo grande de árbol, le pongo la energía, muchos abrazaban y le pedían que se absorbiera toda la energía y la ponían para empezar a hacer las cenizas y esas cenizas al día siguiente, de aquí, al 25, ahorita les digo por qué el día 25, se hacían danzas para tirar esta ceniza, por supuesto, siempre con un cereal, yo traigo aquí arroz y es una danza de fertilidad. Entonces, la ceniza también tiene un por qué y un para qué. La ceniza se induce y todo, claro que tienen estos principios que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, hacer esto y ver cómo se transforma, que se transforme todo lo que no le encuentro en la utilidad, porque hay cosas que yo no le encuentro en la utilidad de mi vida todavía de lo que han ocurrido. Pero cuando sabes cómo poder deshacerte de ello, la vida es completamente, se transforma a completa, absoluta y totalmente y además de que aprendes a darte cuenta qué es lo que hay en la vida y cuando es lo que hay, es lo que utilizas, porque estás utilizando esa fuerza. Si estamos utilizando esta fuerza de empezar a hacer más despacio las cosas, implica que también mi andar, mi bañarme y no quiere decir que voy a llegar más tarde ni que voy a usar más agua, quiere decir que es más, que es más, más hacia adentro lo que estoy haciendo, con mayor conciencia, transformo las cosas, las estaciones transforman la energía, transforman la realidad, transforman la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, esta sigue quemando, se siente el calor y quedan unas cenizas. En el momento en que quedan las cenizas vuelvo a intencionar y agradecer todo este proceso y pido que así como ocurrió aquí, en este pedazo en donde yo decidí poner toda esta energía, que así todo lo que no necesito se convierte en cenizas y que si no le encontré utilidad, la utilidad sea que va a fertilizar mi vida por experiencias, porque me está preparando para algo, pero que fertilice aquello que no entendí, porque a mí me desgarra en la vida, vivir cosas que no entiendo, porque cuando les puedo dar sentido digo, bueno, estuvo padre, estuvo rudo, pero lo hago, pero cuando no lo puedo entender y ahí es cuando se suelta, entonces esto es donde lo dejas en las cenizas y al final toma las cenizas y las reconoces como que son tuyas, que te acompañaron, pero que están transmutadas, ¿sí? no tengo equipo para poner música, no tengo equipo para muchísimas cosas, pero sé que se lo pueden imaginar y lo pueden hacer, si no tienen jardín, no importa, así lo danzas, lo danzas, agradeces, que fertilice ahora tu ritual para que esto realmente ocurra y no nada más sea un hacer cosas porque se hacía así, sino realmente que ocurre en tu cuerpo, ¿sí? y lo puedes echar en una maceta, pero también puedes, ¿sí? hacerlo así a la izquierda porque estamos en invierno hacia adentro para que fertilice, ¿sí? lo que estoy pidiendo, transmutando, haciendo, doy la bienvenida y sé que esta primavera, aquello que llegue, tiene fertilizante, por lo consiguiente va a ser muy bueno, dejo ir y esta es la preparación, el solsticio de invierno, la preparación para el último día del año que nosotros le llamamos el último día del año pero no era el último día del año, era una fiesta pagana tan importante, tan, 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 tan importante que tuvieron que taparla con una fiesta de algún tipo de, 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 de religión monotoísta para quitarle la importancia pero el día 31 nosotros vamos a descubrir qué es pero de aquí al día 31 necesitas vivir y seguir viviendo tu ritual, tu ritual de los saturninos en donde te llenas de todo lo que no necesitaba, de lo que no has hecho pero si necesitas chiflar, barrer, arreglar, tirar, dormir, amar, coger, besar, abrazar un árbol, estar descalzo, sonarte la nariz porque hay gente que está todo el día, todo aquello que no necesitas, más bien que necesitas tanto que no has hecho suficiente y no te sientes bien, eso es lo que necesitas hacer, comer hot cakes, hagamos hot cakes, no importa, es música y qué, es parte de, es lo que hay, aquí lo importante es lo que estamos nosotros creando, gracias por preocuparse de todas maneras, pero bueno, continuamos, de verdad no hay un solo comentario el día de hoy, te mando saludos, ah bueno, es que estamos hablando del ritual, si es cierto, entonces seguimos con esta energía, seguimos con esta energía del ritual, si te distraes tampoco pasa absolutamente nada, es parte de ti y lo que acabo de hacer yo es ir hacia mi izquierda, o sea hacia adentro intencionando una vez más que este ritual en el cual todo lo que yo cargaba, ya no necesito, se funde y se transforma en algo que va a servir para mi futuro y el de la humanidad, y así volvés a dar gracias, y respira, claro que puedes mantralizar, claro que puedes hacer muchas cosas, pero no todos sabemos hacerlo, pero agradecer todo lo vivido en este tercio porque se hacen rituales cada tres meses, perdón, sí, si cada tres meses se hacen rituales, cada 90 días, ah ok, siempre estar limpiando y transformando, si te das cuenta limpias y transformas, limpias y transformas, y espero que de verdad este año con todos los rituales que hemos hecho, de verdad esto esté ocurriendo en ti, una vez que das gracias puedes apagar la vela, te sugiero que no le soples sino más bien con la energía de tu mano porque tú eres capaz de apagar una vela con la mano igual que yo, si la intención es esa y sabes detener tu respiración es facilísimo hacer y así es como terminamos nuestro ritual y ahora te puedo explicar lo de las energías, por favor dime si lo pudiste hacer, si sentiste algo, si viviste algo, cómo te sientes, te agradezco infinitamente a ti y a este espacio que comparte la intención de dar la bienvenida a lo que llega o que de todas maneras llegó pero yo te invito a que usemos la energía y cuál es la energía es la energía de la serenidad, de la quietud, quietud no quiere decir no hacer sino hacer de una manera tan lenta que va quedando grabada con nosotras, entonces eso también implica el erotismo, empezar a grabar en la piel, estamos más vestidos, entonces empezar a tener sensaciones completamente diferentes, hacer cosas diferentes, hacer que nuestro cuerpo empiece a vibrar de una manera diferente por la lentitud con la que hacemos las cosas, eso realmente nos lleva a tener sensaciones diferentes y ahora te voy a dar unos ejemplos, nuestro hashtag como siempre es erotismo funcional y hoy estamos hablando de un ritual que hicimos para dar la bienvenida al invierno, usar esta energía que es de la lentitud porque en esta parte de lentitud es donde se puede saborear en donde realmente puedes disfrutar, las cosas rápidas no siempre se disfrutan alguna vez se puede ocurrir pero esta lentitud, imagínate la lentitud, imagínate el festín que están haciendo abajo de la tierra los árboles con toda esta energía, no me imagino rápida, yo me imagino la danza completamente lenta, siente los vientos como están siendo lentos, vean las mariposas, no van corriendo, van haciendo, van fluyendo, entonces cuando me meto en esto como amante y yo descubriendo mi cuerpo, imagínate ahora haciéndote el baño de miel, yo no uso agua caliente pero en invierno hay días en que sí baño con agua caliente y la miel es completamente diferente, entonces me meto en esto, ¿qué tanto estás haciendo para meterte en esto? bueno, te mando saludos a Veracruz, están agradeciendo el ritual desde Perú, gracias a ustedes, hay mucha gente que está poniendo corazones que quieren entrar al like, no sabía de qué habrás hecho porque no sabía yo y tengo que investigar cómo y lo vamos a hacer para que ahora sí la comunidad esté haciendo, y alguien dice que se siente muy frustrada porque no se le está quemando el laurel y la canela, ok, ¿ya le echaste suficiente aceite? digo aceite, perdón, ¿ya le echaste suficiente alcohol? échale suficiente alcohol y déjala remojar un poco, mira, a mí no se me quemó toda, la realidad es, lo que pasa es que toma un rato y créeme, estar al aire en silencio 20 minutos no está padre para muchos de nosotros, al menos que estuviéramos en una meditación profunda que esa también la puedes realizar, pero si lo haces, porque también se vale poner carbones, ¿sí? hay unos carbones que pones, pero eso depende de cómo haces tú tus rituales, mira, a mí también se me está ahorita quemando, ¿y qué crees? lo que sí, no te sugiero que le eches mientras esté prendido un poco más de alcohol, pero se te apaga bola de echar, y fíjate, cada vez que lo prendes pones más intención, ah, qué rico, entonces imagínate la verdad que se quema toda la intención que trae, la frustración, te invito a lo que no está ocurriendo, velo como algo que necesitas intencionar más porque va a estar increíble la ceniza que estás creando, guau, dime cómo se quema, porque además de que te juro que se va a quemar más rápido porque le estás dejando ir, fluye, ay, dime cómo te va, sí, Coti te comenta, hola, sentí tu gratitud hacia el ritual, a mí me pasa que cuando agradezco las mínimas cosas me da por llorar por tanto que la madre tierra nos da, ah, ya sé, todo el mundo cree que tienen que ser grandes cosas, imagínense el calorcito que está sintiendo en mi espalda y ver las mariposas y traer, hoy estoy estrenando una piedra rusa que me hizo el favor de mandar mi queridísima amiga Cristina Vallejo a quien adoro y le mando un abrazo grande, tuve el privilegio de prologar su libro y se llama, bueno, el libro se llama por supuesto Guardianas del Secreto y está increíble, ya haremos un live, pero se llama Shunguita y es una piedra completamente femenina entonces yo decido estrenar para retomar esta parte de mi femineidad la Shunguita y también es un elemento que puedes poner todo lo que quieras lo puedes intencionar, cuanto más intencionas más estás poniendo toda tu atención y donde pones tu atención está tu energía y donde está tu energía está toda tu realidad. Te pregunto a Fernando, ¿se puede hacer este ritual dentro de la casa en la chimenea? Puedes hacerlo en todos lados, yo decidí porque hoy tengo el privilegio de estar aquí afuera y estoy emocionada, pero vemos personas que tenemos dos metros para hacer esto porque eso es lo que mide mi estudio, bueno no dos pero mide cuatro pero tengo dos, entonces por eso les dije así de chiquito, no hombre, quien tenga chimenea por favor tomen el tronco y siéntense de aquí a las tres de la tarde en él y si pueden comer coman en él y tráiganlo y luego lo queman. Yo estoy haciendo esto porque la realidad de la gran mayoría de nosotros es que no tenemos suficiente espacio para hacer las cosas porque estamos compartiendo espacios con nosotros, ¿ves? Ay, el aroma no le va a quitar, el aroma les va a fascinar, te van a preguntar ¿qué estás haciendo? Yo le echaría hasta limoncito, fíjate, una cascarita de limón, eso lo hacemos para enero, ¿cómo ves? pero el espacio no es tan importante, es la intención, la gratitud y agarrarte, agárrate de la cola del dragón, agárrense de la cola, la cola del dragón de invierno es maravillosa, trepémonos. Ok, te dice Juanita, hola maestra Cerón, muy buenas tardes, extraordinario programa, gracias, super hermosa, gracias, ¿por qué no debemos gastar energía sexual en invierno? Ya nos vamos a la energía sexual, muchísimas gracias, pero qué barbaridad que nadie me va a decir lo bonita que se ven mis mundanas y haciéndolas hibernales, tuvimos un problema enorme con nuestras señoritas máquinas, no con las que hacen el favor de hacer las cosas sino con las máquinas y entonces se terminaron afortunadamente las mundanas que teníamos y ahora necesito yo esperar, entonces estamos creando combinaciones que nos puedan también servir para invierno y me parece que es super útil, así es que díganme lo hermosa que me veo por favor, pero sobre todo lo linda y cómoda que se ve mi mundana que te recuerdo que es una ropa para disfrutar de tu desnudo, entonces puedes seguir disfrutando de tu desnudo me gusta mucho porque me pongo yo como cebolla, me puse unas mallas pero me puse un vestidito corto abajo y otro, entonces es así como cebolla pero sigo en lo mío, ¿no? así es de que las mundanas tan divinas vamos a hablar de la energía sexual, el hashtag es erotismo funcional y yo necesito tres personas que digan cuán linda es tan inmundana, por favor si quieren saber de la energía, si no se las voy a hacer más cansada, no, no es cierto, vamos a hablar de energía sexual, Juana, a ti, gracias por la pregunta pero a todos nosotros, ¿qué es la energía sexual? vamos a empezar por eso, ¿no? porque todo el mundo hablamos de limpiar nuestra energía sexual y nuestro, ¡ah! ¿qué es la energía? ¿sí? la energía es lo que nos mueve, ¿sí? lo que nos tiene vivos, ¿ok? la energía sexual, el chi sexual es el chi, la fuerza de vida, ¿ok? la fuerza de vida es lo que te mantiene activo, lo que no permite que envejezcamos, las personas que hemos vivido porque yo me incluyo ciertos excesos, hemos terminado con nuestra energía de una manera diferente y ¿cómo se mantiene ahora? bueno, claro, cambiando ciertos hábitos y haciendo ciertas cosas dentro de las más importantes es pescarte de la energía del día todos los días para no gastar la tuya, si yo entro en la energía ahorita del invierno, mi energía no se gasta tanto porque estoy pescándola, entonces voy a entrineo con toda esta energía y todo lo que tiene que ocurrir, pero para eso también tengo que soltar, ¿ok? entonces, la energía, la energía es lo que te da vida, si hace mucho frío, ve los árboles, ve la naturaleza, ¿cómo hace una pausa de su energía sexual, de su energía reproductiva, o sea, no salen los mangos en el invierno, ¿sí? ¿por qué? porque está la tierra haciendo que toda su energía se alimente para salir y poder llenar de vida y lo mismo pasa en los seres humanos, entonces, si tu energía sexual que es la que estás manteniendo y la que no quieres utilizar porque te desgastarías muchísimo, la usas nada más para coger, porque ni siquiera es para concebir, es solamente un eyaculado, porque es lo que tiene que pasar, Tau lo dice claramente, una eyaculación de invierno equivale a 100 de primavera, me pareció infinitamente necesaria esta información para que te des cuenta del desgaste, entonces, por eso dije, el erotismo necesita cambiar y tus relaciones sexuales también, y más que tener sexualidad, coito, ¿por qué? porque el hombre que no sabe inyacular, la mujer que no sabe acompañar a su pareja sexual a través de la respiración, que no eyacule, pero si tenga orgasmos, necesitamos entonces aprender a hacer cosas diferentes para poder parar esa emisión de semen, entonces voy a parar la eyaculación, pero no el orgasmo, y ya hemos hablado muchas veces que no es lo mismo, y la mujer necesita respirar más despacio en el invierno para que sus aguas fluyan de una manera diferente, porque hasta la viscosidad es diferente, pero eso es cuando estoy viviendo en armonía conmigo y me doy cuenta, y no cuando solamente voy por la vida que ocurren las cosas, por eso invierno, me veo por dentro, me reconozco por dentro para entonces entregarme a la vida posteriormente, otra vez, una pausa, y aquí es donde me descubro, en qué cosas no me siento merecedora, en qué cosas no estoy haciendo, en qué cosas me siento ridícula, reconocer un poquito para mí y decir, ¿por qué? entonces empiezo a sacar, porque de aquí al día 31, todavía está el 25 de diciembre, que se pone como una fiesta, religiosa, pero realmente muchos de los dioses de las grandes culturas se hicieron el 25 de diciembre, Osiris, Inanna, sí claro, es una fecha importante, porque es tantos días después del solsticio de invierno, tantos días antes de la fiesta de Jano, que es la fiesta de Año Nuevo, con el cual haremos otro ritual interesantísimo, pero por ahí sí les voy a empezar a mandar instrucciones, porque es un ritual que determina el resto de la energía, sí, es una energía que fluye hasta abril, abril, el año, abril, sí, que es cuando empezaba el año, entonces, todo lo del ritual y la energía sexual es indispensable, indispensable que la energía sexual la mantengas, ¿para qué? para que tengas más vitalidad, y sabes qué, tener control sobre tu cuerpo también te hace sentir súper poderoso, al menos yo lo he sentido, el saber que puedo guiar yo mi tracto vaginal, el saber que puedo respirar, el saber que una respiración, fíjate bien, a ver si se escucha, ¿me pueden decir chicas si se escucha? fíjense bien, voy a volver a hacerla, les pido a los hombres y a las mujeres que cierren los ojos y escuchen respirando esta respiración, a ver qué pasa, voy, vuelvo a respirar porque se nos fue el internet, no sé qué ocurre, vámonos, inhalas, más bien inhalo, yo necesito que escuches, que sientas, ¿qué se siente? ¿puedes realmente sentir lo que yo sentí? te platico que sentí como todo empieza a estar más despacio y empiezo a sentir muchísimo más mi cuerpo, ¿qué pasó contigo? ¿me puede alguien platicar? me están diciendo que se nos está acabando la batería, entonces voy a tener que acabar, si ya me dieron feo por decirlo, pero yo estoy padrísimo y vamos a tener que terminar, pero no importa, perdón, Marina, porque hiciste tu mundano, Marina, Isa, Maite, Teófilo, Marichu, te dicen que tu mundano está padrísima, que la combinación está hermosa, impresionante, que te ven, verdad que está hermosa, pero saben qué, es que me siento increíble, me siento increíble, de verdad muy agradecida con la vida, me están diciendo que tenemos que cerrar, pero sí yo te pido que por favor, distingas una sola cosa que te falte hacer, ver más amigos, callarte más la boca, no sé que te haya faltado, pero asegúrate que estos últimos nueve días de el año te encargues de dártelo a ti, se llaman los Saturninos Romanos y es el tiempo en donde tú, como gente consciente que perteneces a una sociedad, distingues, distingues lo que te hace falta para dártelo y estar completo para todo lo que te toca hacer en comunidad, es súper importante y sobre todo para empezar contigo, ya no estoy yendo, ¿qué pasó? Para comentarte que dice Isa que escuchó perfectamente tu respiración, Alejandro te dice sentí tranquilidad y me imaginé como si el aire me liberara. Exacto, ahí es donde se puede lograr. Edith, con tu respiración me traes a la memoria las olas del mar. Uf, bueno, se llama respiración de agua, y la respiración de agua es de las cosas que las mujeres podemos hacer, claro, si se fijaron es un tipo de tono, un tipo de respiración, un tipo de movimiento del cuerpo, es realmente una técnica que se necesita aprender que la vemos siempre en Yo Erótica 2 en donde lo que haces es el sonido que estás produciendo hace que tu pareja detenga la eyaculación siempre y cuando esté llegando al punto de no retorno, no que ya haya pasado, el punto de no retorno es cuando ya no pueden detenerlo pero todos pueden, yo cuando estás sintiendo porque además de que se siente un miembro cuando está a punto de eyacular, empiezas a respirar, aflojas tu cuerpo y cambia una energía, entonces no se vienen, no sacan semen, pero tienen electricidad muy interesante, así se, bueno, qué rico, ojalá y lo podamos vivir este año, pero ahorita no se vale eyacular, se vale chupar un cuerpo, se vale desear una pareja, se vale también intentar técnicas nuevas, la regadera es un súper lugar para estar desnudos, calientitos, invéntate cosas, se vale dormir un poco desnudo y se vale que te desnuden mientras duermes, lo que no se vale es seguir haciendo lo mismo y no satisfacerte, porque a eso venimos, a conocer la satisfacción y la plenitud, porque quien es pleno es una gente agradable que te ayuda a crecer, te deseo que este haya sido un ritual que te llene de bienestar, ay, me están diciendo que está llegando, pero bueno, te deseo que haya sido un ritual hermoso, que lo logres con tu familia y que nos vayamos preparando para cerrar el año con un ritual de Jano, en donde vamos entonces a abrir espacio para que llegue todo lo nuevo y te voy a decir cómo. Te agradezco como siempre, te veo la semana que entra, por favor, erotismo funcional, necesito hacer una palabra que el mundo entero conozca, sienta y practique, porque solamente así tenemos sociedades súper, súper satisfechas, ayúdame a ser parte de esto, sí, dime. Se está preguntando que dónde consiguen las agendas. A eso voy. Me acaban de llegar, porque me hicieron el favor de traerme las de España, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Hasta, por favor, está encantador, no, no, aparte de este. Tuve el privilegio de ser parte de una edición de agendas, una edición limitada de agendas que se llama Climatéricas, hecho por un grupo de mujeres españolas maravillosas, sí, y hicieron esta agenda con la idea de una mujer así como vivimos nuestra menstruación, cómo vivimos nuestro climaterio, cuáles son los cuidados que necesitamos y más, más que todo, es cómo nos quitamos los paradigmas. Y tuvimos el privilegio, muchas mujeres que nos dedicamos a, y tenemos el privilegio de trabajar con otras mujeres, de hablar de un tema, yo tuve el privilegio de hablar de el clitoris, está adentro de la agenda, mi entrevista, me divertí muchísimo, Carmen Kuni, que es la creadora de esta idea es maravillosa, la portada me trae enloquecida, porque es, por eso me encanta, además, porque son tres clitoris, pero este cuadro está hecho con sangre menstrual, durante el climaterio dejamos de menstruar y es cuando también podemos aprender a conocer nuestra sangre, a hacernos una con ello y con crecer con el climaterio, pero ese es un tema que hablaremos después, hoy te quiero decir que me emociona muchísimo y por supuesto te la mandan porque el climaterio si algo nos pone de moda es el abaniquito, entonces está padrísimo, por favor, mándame un DM, un mensaje o te puedes meter por favor a agendas climacterias con X, climacterias, lo subo ahorita a la, lo subo al Instagram y al Facebook, pero les va a encantar y se, agenda climacterias, la revolución del gozo, está hermoso, hermoso, esto se pide a España, lo que sí estoy haciendo es que hay una persona que viene creo que a finales de año y las que lo pidan, Carmen me lo puede mandar porque de repente sale un poco caro el envío, pero están maravillosas de verdad, a nivel público reitero mi gratitud, Carmen, y les pido a todas que lo lean porque si algo nos va a pasar es menstruar, llegar a un climaterio, ser menopáusicas, hagamos de nuestra energía algo fantástico y maravilloso porque lo vivimos, lo conocemos y conocemos cuál es la energía de cada una de ellas, agendas climacterias, ha sido un privilegio ser parte de esta agenda 2022, en donde el clítoris te puede hablar de una manera diferente, es un órgano muy divertido y muy placentero y yo, como erotóloga, te digo cómo lo puedes realmente identificar y cuidar para que sea un buen compañero de placer, ya me voy, ¿verdad? ¿el DM de Instagram? ¿el DM de Instagram? o sea, que te manden un mensaje directo por favor, mándenme directo un mensaje por Instagram, por favor, las que se interesen en las agendas, de todas maneras lo voy a subir a mi Instagram porque para mí el que todas las mujeres conozcan la información que el resto de las participantes nos aportaron me parece impresionantemente importante, las mujeres juntas hacemos maravillas y la prueba está en Mujeres Climatéricas donde dicen que ya no tenemos futuro, construimos uno maravilloso que queremos compartir con ustedes. Yo te voy, yo te veo la semana que entra, es año nuevo la semana que entra, ¿verdad? Entonces haremos el ritual de Jano, te voy a ir mandando las indicaciones de qué vamos a ir haciendo para pescarnos ahora de la energía de Jano que abre los espacios para recibir nuevas cosas y sorprendernos con la vida porque esto es para eso, sorprendernos. Sigue gozando te veo la semana que entra, estamos en los últimos nueve días para hacer todo aquello que te falta hacer, por favor, date chance, es increíble lograrlo. Te veo la semana que entra, sentir tiene sentido, buenas tardes, feliz ritual, bienvenido el invierno.